Un saludito para toda esa gente de la Universidad Unibye. Participé en el curso de especialidad de marketing digital. Represento a la empresa Casado Luzma y salí con mucho conocimiento sobre lo que es el manejo de las redes sociales y todo lo que es la parte digital. Así que los invito para que estén siempre pendientes a todos los cursos que tiene la Universidad del Valle, que son muy buenos y que sirven, nos sirven mucho para salir adelante. Gracias.